Mi destino es como el viento que no sabe a dónde va Yo quisiera encontrar un amigo, un amigo de verdad Pero pienso que es ya muy tarde y que el pasado no volverá Soy una copa vacía, un invierno sin calor Papel que arrastra la risa, en mi vida no hay amor Necesito de ti una caricia, tan solo pido tu comprensión Como el viento llevo cantando, soy feliz y sé que te quiero Junto a ti no existe el pasado, pero soy amor como el viento Y al alejarme me voy llorando Mi destino es como el viento, nadie lo puede cambiar Me pregunto de dónde vengo y no puedo contestar Te diré que vengo de lejos y que muy lejos me de marchar Como el viento llevo cantando, soy feliz y sé que te quiero Junto a ti no existe el pasado, pero soy amor como el viento Y al alejarme me voy llorando Música Música Música